El Siete Mujeres Yo conozco un amigo que no sabe ni que hacer El se cree un super macho por tener tanta mujer Yo conozco un amigo que no sabe ni que hacer El se cree un super macho por tener tanta mujer Le conoce a Cristina, le conoce a Isabel Le conoce a Mercedes y son siete mujeres Le conoce a Cristina, le conoce a Isabel Le conoce a Mercedes y son siete mujeres ¿Cómo harán pa' mantener a Cristina y a Isabel? Si en la cuadra donde él vive tiene restos de mujeres No sirve empanar, no quiere trabajar Los sábados y domingos como tiene para rodear Y se tumba acá, no la más tiene bien ¿Cómo sabe aparentar a sus siete mujeres? ¿Cómo él sabe aparentar a sus siete mujeres? ¿Qué quieres? Hay siete mujeres Hay siete mujeres Hay siete mujeres De cara siete mujeres Hay siete mujeres ¿Y cómo es siete mujeres? Se cree Superman de siete mujeres Pero te aseguro que ninguna quiere Le tiene engañar que le va a comprar Oye, este tipo no sirve pa' nada Para una esquina bebiendo cerveza ¿Verdad que este tipo es bien si no hay cuenta? ¿Quién? El siete, siete mujeres Hay siete mujeres Eso El siete mujeres parece un bacán Pero ese tipo no quiere trabajar Con la situación que está apretada ¿Cómo es el tipo? La va a alimentar Los siete bananes no quiere trabajar A hoy domingón le gusta galletear ¿Qué? ¿Qué? Se de mujeres Hay siete mujeres Hay siete mujeres Hay siete mujeres Vea Definitivamente Hay que zafarlo ¿Sí o no? Zafel, 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 zafel ¡Rrua! ¡Siete mujeres! ¡Ay! ¡Siete mujeres! ¡Lenga la la, lenga la la, lenga la 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 ¡No! 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 Gracias.